Bienvenidos, en este vídeo explicaremos las funciones de malla deformable, una de las nuevas funciones en la versión 2024. La simulación de malla deformable es una característica que agrega elasticidad a la forma del cuerpo del avatar. La superficie de la piel se deformará al usar ropa ajustada, al igual que la piel humana real. Esta función está disponible para los avatares de volumen 2 predeterminados de Marvelous Designer. También se puede aplicar a avatares convertidos con autoconvertir a avatar. De las tres opciones en autoconvertir a avatar, las opciones solo rigging y tamaño editable solo se aplican a los avatares convertidos con la opción de rigging. Ahora aplicamos la simulación de malla deformable. Prepare su avatar predeterminado de Marvelous Designer o avatar convertido. Haga clic en el avatar y las propiedades del avatar aparecerán en la ventana de propiedades. Si marca la opción simulación de malla deformable, la opción para ajustar la rigidez de la malla deformable aparecerá debajo. Con respecto a la rigidez, cuanto menor sea el valor, más suave se simulará la superficie del avatar. Cuando la simulación de malla deformable está habilitada, se mostrará un icono a la ventana 3D para indicar que la simulación de malla deformable está habilitada. Una vez la simulación está habilitada, puedes ver que la superficie se tensa, mientras un ventaje apretado se envuelve alrededor de la superficie de la piel. La superficie del avatar debe tener un atuendo para verse afectada. Para grabar una animación después de habilitar la simulación de malla deformable, la animación de la malla grava junto con la animación de la ropa. Verá un elemento llamado softbody agregado a la capa de animación. La animación de malla deformable se puede exportar como un archivo Alembic, mientras que otros formatos solo se exportan según el fotograma actual. Al exportar un archivo Alembic, asegúrese de marcar Incluir forma de avatar para exportar. Así es como se utiliza la función de simulación de malla deformable. Gracias por ver el video.